No sé si se lo sabréis, pero el disco de Frigonia está dedicado a la mujer. Y bueno, yo tuve una madre que fue muy valiente y trajo a mis hermanos para que tuvieran una vida mejor aquí. Y bueno, como todas nosotras que somos valientes por ser mujeres simplemente, de eso va esta canción, ¿no? Se titula Neko B, está en el idioma de mis padres, que significa soy un pájaro, pero no un pajarito, un águila. Tan fuerte como un águila hay que ser para ser mujer hoy en día. Así que gracias a todas y esto va por todas vosotras. Espero que os guste. Guana Manu, un padre y un padre, 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 un padre. Guana Manu, un padre, 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 un padre Den y lo pey nel hollacar Den y lo pey nel hollacar ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!